Denuncias La alcaldía municipal den una solución Y los vecinos exigen Poner un contenedor más grande O que el tren de la basura pase más seguido Y de esta manera evitar Tanta contaminación Le hacemos un llamado A la alcaldía municipal Porque ya que otra Para que pase frecuente el tren de la basura Como ven solo pasa dos veces a la semana Y no se dan abasto Hay demasiada basura Y hay bastantes lugares donde venden comida Entonces se ve súper feo Es más, estamos siendo visitados Por muchas personas Es un lugar bastante turístico Donde frecuentan Y se llevan una mala imagen Y se llevan una mala imagen de la colonia Vecinos de la colonia Altos Espíritu Santo Sector del Carrizal Cansados están de hacerle constantes llamados A los de la empresa nacional de energía eléctrica Ya que un poste de madera Del alumbrado público Ya dio su vida útil Es decir Que está a punto de caerles encima Y temen que suceda una tragedia Porque enfrente se encuentra una escuela Asimismo los cables de alta tensión Pasan por el techo de una vivienda Y a cada rato hace cortocircuito Y por ello Hicieron la denuncia formal Y cualquier accidente Recaerá sobre la responsabilidad De ellos señalaron Estamos reportando a Energía Honduras A la empresa de la ENE Para que vengan a quitar el poste Que va a caer Ya que tenemos una institución cerca Tenemos varios niños escolares Y necesitamos que lo vengan a reparar Vinieron el martes Pero mira Solo vinieron Y miraron Y se volvieron a ir ¿Y se volvieron a ir? ¿Qué están esperando entonces? Que suceda una tragedia Para venir a cambiar Sí Cualquier cosa que suceda aquí Con este poste Va sobre la responsabilidad de ellos Sobre de ellos Porque por este poste El alambrado está cayendo encima de mi casa Y me ha agarrado fuego dos veces Y entonces Lo que esperaba Es que suceda algo ¿Verdad? Sí, porque Pongan manos a la obra de inmediato Así es que pongan manos en la obra Porque si no va a suceder Se le llega a quemar su casa Va sobre responsabilidad Ellos y tienen responsabilidad De ellos Sí, así es Recuerda que tu denuncia Es importante Y por ende Se convierte en noticia Cualquier molestia En tu barrio o colonia Comunícate con nosotros Al 9430-7274 Para HCH Noticias Con las imágenes De Miguel Ordóñez Les informó Jocelyn Flores Denuncias Jocelyn Flores La Comunicazione La Comunicazione La Comunicazione Gracias.